Buen día para la SAI FMG Pusayos y Badaya y preparando todo esto que va a ser los 10 kilómetros competitivos en maratón y los 5 kilómetros en caminato Buenos días para vos Horacio, buenos días para toda la audiencia ya estamos en la previa, estamos terminando de inscribir y estamos dejando todo listo ya para arrancar la camina maratón 10KB ¿Qué cantidad de atletas van a tener esta cuarta edición? La verdad que ahora no sabemos bien, no tenemos un número exacto porque nos ha llegado mucha gente y aparte habíamos hecho una preinscripción donde teníamos una poca cantidad, unos 40 aproximadamente atletas inscritos y ahora se nos ha sumado muchísima gente, que era lo que esperábamos que al no haber tanta inscripción en la semana, hoy vienen a inscribirse y bueno, nos acompaña el clima y parece que se ha prendido mucha gente Bien, y el horario más o menos estimado es lo que va a ser la larga Y capaz que no podamos estar largando a las 10 que vamos a estar corriéndonos unos 10 o 15 minutos pero por este problema que hemos tenido se nos ha apuntado mucha gente que no se esperaba tanta ahora, hoy día ¿Cómo estamos con el recorrido? ¿Se ha podido recorrer lo que va a ser el circuito? Sí, el recorrido es el mismo de todos los años estamos terminando ya para poner los puestos de hidratación vamos a entregar el kit de atleta que habíamos anunciado cuando estuve en tu programa se hizo los esfuerzos necesarios para conseguir el kit de atleta para que cuando lleguen tengan el consumo de lo que se les entrega ¿Y premiación va a seguir siendo lo que les habías estipulado? ¿Trofeo para el tercero? ¿General también? Sí, sí, tal cual, como todos los años tenemos medallas finish y para los primeros tres de cada categoría vamos a estar entregándonos los trofeos Bueno, muchísimas gracias Mati No, gracias a ustedes Gracias 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 Gracias.